Según las investigaciones de la Policía Nacional, los dos jóvenes capturados son supuestos miembros de la Mara Salvatrucha y se cree que mataron a Ingrid Argentina Rodríguez Mercado de 47 años de edad por robarle el dinero que ella manejaba, ya que era prestamista. Podría existir problemas de dinero, podría haber sufrido un asalto al momento que estos sujetos llegaron al lugar cuando amenazaron a las personas que estaban en el pasaje, en la llanta y procedieron a quitarle la vida a esta persona. El movimiento de mujeres de la colonia López Arellano Momucla lamenta el incremento de feminicidios en el municipio de Choloma quienes reportan que con el asesinato de la aficionada del Club Deportivo Real España, en el mes de agosto, seis mujeres han sido asesinadas. Bueno, nosotras desde el 2015 al 2018 tenemos en estadística 168 mujeres, no nos vayamos muy largo, ahorita el mes de agosto tenemos seis mujeres que han sido asesinadas y solo chicas de 14, 10 años a 17 años. Los dos gatilleros identificados plenamente por testigos protegidos, como los que dispararon en contra de Ingrid Argentina Rodríguez, fueron trasladados a San Pedro Sula y puestos a la orden del Ministerio Público. José Luis Herrera, Telenoticias.